¡Suscríbete al canal! Vamos a ver Madre mía, encima le voy a llevar el equipo cheto De Echerneas, Groudon Las cositas guapas Lo que veo lleva el Groudon y Unibeltal ¡Uh! Eso es curioso Bien, pues veremos A ver ¿Qué le podemos hacer a este perrete? Complicado, ¿eh? Joder, es que tienes un equipo Muy solo Es muy estándar, pero... Cuanto menos curioso Vale, pero es que es un... Piensa que al final lo llevo esto o... Sí, 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 sí O no puedo hacer nada Lo único que estoy mirando un momento al objeto de este Pokémon y ya está Oh Está siendo enfermito Vale Vale Lo tengo Vamos a ver, vamos a ver qué me haces Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se masca la tragedia Vamos a ver, vamos a ver quién nos saca Tengo que decir que he jugado muy poco VGC en 3DS, o sea que... Y luego ya sabes que... Pues lo que he jugado contigo también en 3DS, lo poco más Ojo 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 Bueno, bueno, bueno Uy, el Intimidate No sé si me va a hostear al Kangaskhan La Intimidación molesta al Kangaskhan, pero... Pero, pero Vale 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 Y yo creo que haciéndote esto... Te puedo dar bastante guerra Vale, yo creo que así... Vale, yo también creo bien Así podemos... Podemos ir bastante bien Yo creo que así podemos ir bien Venga, va, ahí va Oh, Dios Oh, Dios, que vaya evolución La Kangaskhanita Ahí estamos Marito Kangaskhan, que pase lo que pase, sigue siempre estando chetado Sí, siempre está No Ahí va Vamos Ah Soy más rápido que ese Kangaskhan Ya veo, ya veo Bueno Oh, pero tú también la has tirado muy bien Nos vamos a quedar muy parados Ahora que lo pienso Sí, sí Tú también la has tirado muy bien ahí, hacia ese salament Vale Bien, pues... Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Yo creo que así... Yo creo que con esto y con esto te puedo dar bastante guerra Oh, que puñetero he hecho ahora La mofa, no quiero ese geomancy para nada Oh, qué puñetero Patada baja me va a matar Oh, qué pereza Oh, el crítico, ¿sabes? Crítico el primero Igualmente Nah... Bueno, vale, he metido la mofa, está bien He metido la mofa justo a tiempo Y a ver, el Cherneas Había ido por el geomancy o no Ahí va el cometa Draco de Salamence Ah, por Kangaskhan No sé si me quitarán mucho la que lo piense No, no, no te creas Es un salament... Qué bueno... No creas, eh Vale, la verdad de vida, no está mal No está mal Es un salament supporter totalmente Y ahí está, iba a utilizar el geocontrol Ah, me hizo la puñetera Ay, amigo mío Me hizo la puñetera Me hizo la puñetera Sí, 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 ahí la verdad Vale, vamos a ver Vale, ya vamos a ver Este Uh... Como saca a Groudon ahí Qué... Oh, qué potencia Intimida, eh Uff Pero no intimida Es verdad Es todo falso Es todo falso Es todo falso Lo bueno es que ahora que lo estoy pensando El Kangaskhan está... Intimidado Luego tenemos las cherneas que no puedo utilizar el geocontrol Ojo, eh Ojo Ojo al dato Ojito Ojito Y ahora vamos con este Uff Madre mía Vamos ahí, sí, porque es que si no, no... Tuple filo, ahí va Voy con todo Uh... Ahí está el Groudon Voy con todo A menos uno le quita menos Pero igualmente le sigue haciendo mucho daño Uff... He ido con todo Uff... El daño en el proceso Viento a fin Ah, qué asco Es Salamence Ah, qué perro Ah... Vente fuera Oh, es más rápido Bueno, bueno, bueno Aclaro Es más rápido Hostia, el fuerza lunar Adiós Adiós Pero bueno, al menos ha servido para meter el viento a fin, vale Al final lo ha hecho bien en Salamence Cabeza de hierro Cabeza de hierro, Dios Uff... He esperado yo eso Pero le quitan muy poco Bueno, eso de poco Le quita, le quita muy poco Jejejeje Vale, Ivelta Ahora... Vale, qué bonito Ivelta el Shiny, joder De tanto Pokémon se está hasta lagueando la vez Jejejeje Sí, 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 se laguea A mí también me ha pasado, eh Está sufriendo, está sufriendo Vale, a ver Pues yo creo que... Haciendo esto y esto... Jejeje... 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 Vamos a ver... El ala mortífera El ala mortífera Vale... ¿A por quién va? A por... Cherneas Uh... Mantengo, mantengo Sí, le quito bastante poco, pero... Pero nada, nada... Ahí remata... Me mata a los dos ¡Sí! ¡Ah! Qué perrería ¡Oh, qué buena! Me la juego mucho porque, si te fijas, los dos primeros Pokémon los he sacrificado totalmente Sí, sí, sí Hacen el trabajo para que estos dos luego puedan rematar, es muy complicada la jugada Bueno... Mmm... Vale, me queda esto ¡Ja, ja! ¡Dios! Esto es el plato secreto ¡Dios! Es que... ¡Uff! 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 ¡Otro primal! Es que está... Está jodido, eh Pero... Los dos Groudons... ¡Uff! Esto puede dar guerra, eh ¡Da guerra, da guerra! ¡Ja! Vamos a ver, vamos a ver Mmm... Mmm... Vale... Y... Ola que hace me da mucho miedo, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Se protege! ¡Ja, ja, ja! Un sombrío ¡Uh! Un sombrío que iba para Ola que hace ¡Tierra viva! No sé si me matará ¡Uff! Creo que sí, eh ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Súper eficaz! ¡Se debilita Groudon, tío! ¡Aaah! ¡Qué putada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué putada! ¡Bueno, bueno! ¡Pobre o la que hace! ¡La que le va a caer! ¡La que le va a caer, pobrecito! ¡Ah, que le va a caer! Y encima me he equivocado al hacer el ataque ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Pero mira cómo aguanta, eh Aguanta muchísimo Es que es increíble Nada, nada, nada Con esto ya he caído ¡Oh! Espérate, aguantará un golpe aún ¡Nada, nada, nada! ¡No aguanta! ¡Este maldito se nutriomega! ¡No! Muy buena, me ha salido, eh Ha salido muy buena, tío Muy buena, muy buena ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Oh, Dios! ¡Me ganó este hombre! ¡Ja, ja, ja! Pues vamos a despedir el vídeo, guapo Pues nada Pues nada, chicos Un placer estar aquí en este vídeo Lo vimos un poco de Iracen ¡Claro, claro! Eso, eso Tendréis su canal Tendréis su canal en la descripción Para siempre poderos pasar por su canal Y suscribiros Que dentro de poco puede que tenga Cosas parecidas a estas ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Así que bueno, chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós Tendréis su canal